¿Qué significa la alta fidelidad sonora? Es la reproducción del sonido tal como fue interpretado. Es muy difícil, pero yo te diría que la frase sería amor por la música. Esto partió con una tienda de discos de vinilo, ¿cierto? Esto podría haber en el año 74. Esto viene de generaciones, ¿cierto? En las cuales estuve orientada siempre a poder traer al mejor sonido posible. Pero para poder tener alta fidelidad, tenía que tener buenos componentes. Es decir, buenos equipos por un lado. Hi-Fi Market es una pequeña gran familia. Una empresa con una tradición familiar en el mundo del audio enorme. Hi-Fi Market surgió frente a la caída de las ventas en el retail. Fue combinar ese buen sonido con un buen servicio. Entregarle la información, darle a conocer cuáles son los equipos que tenemos y dependiendo de las necesidades que tenga la persona. Siempre el compromiso nuestro ha sido como doble. No solo tratar de venderle un producto, es asesorar. Es entregarle al cliente lo que nosotros entendemos que él necesita. Entregarle el mejor producto a más bajo precio. Nuestras principales marcas son Monitor Audio, Cambridge Audio, HILM, Audio Quest, Lenco. Para antes estábamos con Monitor Audio con la gama completa. A un mercado que es en sí muy reducido, pero que hay mucha gente que quiere escuchar la música como es. Donde pudiéramos dar a los clientes una mejor experiencia en términos de atención de público. Y acá en Hi-Fi Market le podemos asesorar qué tipo le puede servir. Y le entregamos las opciones que pueden complementar lo que él requiere. Y la idea es que el cliente sepa que Hi-Fi Market está acá y que estamos para ellos. Experiencia y servicio es la alta fidelidad. Es amor por la música. Eso es. Por la música real. Para mí eso es la alta fidelidad. Y la alta fidelidad. Gracias por ver el video. Gracias.